Saludos bejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con la clase de vampírico y sí, hoy le toca el turno a un mazo de como lo habéis supuesto por el título y por el número de las copias Maz del Bane, solicismo absoluto, mazo de vampírico Una versión bastante controlera y podemos ver un montón de sinergias de dañarse a sí mismo Llevamos cartas, bueno, esto es la locura de mazo, ¿no? Llevamos el origen de siniestra, cartas que se usan mucho igual que el regalo de familia Una espada de serafín como removal, escorpio, bueno, un montón de cartas, ¿no? Un regalo legendario incluso, una vira, el hámster Ahí está el hámster Muchas, muchas cartas Un flaura, por si podemos llegar a sacarlo, que es complicado Una Walpurgis Un Jormungar Llevamos a Catalina, protector azul Un poquito de área con el malo de archidemonio Gran limpieza con el emisario de la calamidad Urson Bueno, como veis, como siempre, incluso una minelise, Bania Una locura, ¿no? Es una locura de mazo Como siempre con Mazel Son bastante divertidos Bastante diferentes Y bueno, vamos a traer esta vez con un vampírico Que no había traído ninguna vez Y vamos a jugarlo Vamos a intentar divertirnos con él Y a ver si salen unas partidas chulas, ¿no? Como siempre con Mazel Que salga un vídeo chulo Vamos a darle cañita ¿Vale? Dimensional Vamos a quedar con los costes más bajos Fuera tu fuera Podemos quedar la guerra afiliada Como una especie de remover Pero la voy a quitar Vale Origen de la leyenda más... Esto puede ser curioso, ¿eh? Muy, muy curioso, ¿vale? Origen Bueno, el regalo sale tu 1-1 Y tu 1-1 se lo ha metido en un 1-2 Como una verdad No me la había planteado este combo Veis, estas son las cosas que me gustan De los mazos de Mazel Que te habilitan cosas Que normalmente No las pensaría En un mazo normal Pues lo voy a hacer De leche Uno de dos con golpe la tarde Y tiene un 1-1-1 Me parece bastante correcto Me da un poquito de aguilla Muy bien Vale, vamos a pegar aquí Vamos a pegar aquí directamente Y destruirlo Vamos a jugar así, ¿no? No, vamos a hacerlo así Yo creo que se va a bajar Vamos a bailar Esta carta tiene mucho valor Bueno, por ejemplo A mí se muestra la guilla Me ha matado un 2-2 Y ahora con este coste 1 Me podemos matar Y tú es un coste 3 Entonces vamos ganando muchísimo valor Que él me vaya pegando Tampoco el malo del todo Porque tenemos aquí la general oscura Más automatización Vale Pues yo creo que vamos a intentar Dele valor a la guarda Un 1-1-3 Que me da cualquier cosa Vale No voy a arquefacto Correcto No me cuenta mal Qué caro su evolución, quizás La verdad es que No le ha enseñado mal la guarda A él, eh Muy bien A ver Esta guerra legendaria Evolucionada Podemos matar aquí Vamos a tenerse de vida Qué pena Se ha evolucionado Ahora sí Me ha matado un 1-1 No, 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 nada de esto No me hago No me va complica Se me chopea de 4 Puede sacarme un artefacto Que pegue de 3 Más serio no Mi error de genero Para morir el pobre Su destino era morir Y no sé qué más me van a jugar Arte de la creación Doble bicho Nada más Esto es perfecto Perfecto La verdad es que está teniendo una mano bastante buena Bastante bastante buena Sí Está sacando muchos artefactos Vamos a matar 4-4 Y otro Algo, algo Algo, algo, ¿no? Vamos a dar un mazai Siempre lo queremos Mejor objetivo Con esto nos podemos llegar a curar algo Damos aquí yo Un bongar también Con la general escuela Podemos matar uno Uf, son muy malos, ¿eh? Muy, muy malos, ¿eh? A ver, este tiene una mala partida ¿Hay alguna carta que me ayude? El área Vamos, también Vamos Vale 4-2 La cosa fastidia, ¿eh? Muy, muy fastidia Muy, muy jodidia Ha tenido La verdad es que ha tenido todo el control Con esa jugada Muy buena De artefactos Tiene el artefacto de uno Vale, eso también sirve Perfecto Vamos a 2 Vale Pues tiene la tabla en mesa para matarme Uf, esto es buenísimo, ¿eh? Esto es lo más que me voy a encontrar Me voy a dejar Tengo que haber perdido Ya he perdido Te salen estas cosas A ver, me puede matar si Si tiene el artefacto de eso ya no No lo puedo Ahora no, no me he muerto Vale, vamos a jugar esto Vale, eso es bastante bueno ¿Esto de cuánto era? De 5 5 y 3 O 4 Vamos a curarnos un poquito Vamos a curarnos un poquito Esto lo podemos llegar a usar con este, por ejemplo Pegar y pegaros dos veces Yo pensé que estaba la partida perdida Pero esto es lo que te lo vamos a hacer Que salen algunas pasiones Que te pueden llegar a salvar Vale, vamos a ver Pues me la tengo que jugar A BAMUS Y ganar con BAMUS Vamos a 8 Necesito doble artefacto Con más alto Para ganarme No es fácil ¿Se pega de 8? ¿De cuánto pegas? De 9 Bueno, fue muy buena partida Muy buena partida Esto es lo que digo Parte es chula He perdido la partida Pero la que ha sido muy emocionante Lo que yo veo es tan más fácil Que te dan esa sensación Esa emoción que dan a las partidas Está muy muy bien Vamos a ver Vale, un forestal Vale, nos vamos a quedar Solo Vira Claro, sale en el 4 La mamacel Lo cual es bueno Vale, tenemos turno 2 Que podemos jugar la sierva Me viene muy bien Me viene muy bien Porque mira la que haremos siempre Jugar en el 4 Porque es demasiado buena su evolución Como para perderla Ahora jugamos al siervo este Que no está mal BAMUS la verdad Es que puede ser partida En este emparejamiento La verdad es que no me entra nada Si hay de turno que jugar Y no Bueno, es que Si no me entra nada Hago turno en blanco Pero vamos Que tengo que hacer turno en blanco Esto puede estar fastidiado Dos mazal Un BAMUS Esta caída del paraíso Queda un poco Contra su mazo Que se me hagan la guía Esto puede llegar a comer Está una cosa dura Estoy un poco cagao Estoy un poco cagao No se yo si voy a poder remontar esto Tengo que tener un topback Jugar Solo vira Solo vira es malísimo Solo vira Yo creo que me gana A no ser que haga vira algo Bueno, me parece que esto Va a ser la típica mano Que es mala Hay piernas, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta Que esta partida Es la típica mano Que se ve Estropea Hay piernas Bueno, si no juegan Muchas más cosas Tampoco está tan malo No, ya está todo Bueno No, esta cosa perdida La caída es muy mala El turno se me queda Por lo menos sacamos valor De aquí Que no me lo daño Me da miedo Que se devuelva eso Saca infinitos bichos Que más cosas podemos hacer Si este no me lo mata Podemos buffarlo Muchísimo Que estaría guay Si me lo mata O si me lo mata Estoy fácil No os voy a engañar ¿Para qué os voy a engañar? ¿Para qué os voy a engañar? ¿Para qué os voy a decir Bueno, si me lo mata No, si me lo mata Estoy Prácticamente A tal Korwa Tengo 14 de vida No tengo jugada Tengo Algo que hacer Por lo menos Puedo matar Este es muy malo Porque me mata aquí Pero bueno Ya está tan mal Por lo menos Ahora podemos jugar Marcel Ganamos Es un más 3 Más 3 Marcel con esto Combina muy bien Espero que No me pueda Vale ¿Os ha gustado la partida? Se acabó Paro Solo hay una opción De que se me quede bien El turno Y es muy Muy difícil A ver si Pongo Marcel Mato aquí Mato aquí El tiro va aquí Y ya está Es la única opción Que tengo De no perder Si no sale Eso pierdo Automáticamente Pero automáticamente Bueno, también puedo jugar El hámster Evolucionarlo Darle más 3 Más 5 Puedo matar Esto con el hámster Curarme Eso es más seguro ¿Me curaría de cuánto? Me curaría de 3 Si es 5 Me pondría en 11 No sé qué era esto Pero Esa jugada Es una mierda No, no tengo que jugar Voy a Todo o nada ¿Vale? 33% de Remontar la partida Voy a Remontar Bueno A un 9-4 La verdad es que No está mal Tiene que Estoy muerto O lo digo En serio Estoy muerto 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 Muertito Bueno Buena partida Vamos a echar la última Vamos a echar la última La primera está bien Esta ha sido la típica Partida que se te atasca Y vamos a ver La última A un Krikal Que se te atasca vamos a ver esto primero si por lo menos le damos una propiedad con esto, le damos vida creo que es mejor no, eso se confía es mejor no podemos dar con un hechizo sin problema tampoco no se puede no se puede hacer de todo a menos polingar vale no tengo nada que jugar bueno, siempre me puedo suicidar esto y volverlo a jugar hay que ver a más miedo ha evolucionado eso no tiene más amortes porque podría matarme a cualquier cosa vale eso no lo he detenido mucho me voy a pegar junto lo que pueda vamos un 5-5 bastante duro vale, pues estamos ante un mirror bueno, mirror no era en mazel seguro si ha hecho eso tiene esa carta en mazel seguro bueno, ahí va mi mazel a tu lado, vienes oh vaya que hace daño de cero de cero murciélos gigantes de cero que grande soy bien, lo tiene bueno, es que él tiene que trañar por huevo ser segundo es la puta voy a ser segundo en esta parte yo juego primero el bicho de mazel y ahora él tiene que lidiar con él finito Dundankamon que bueno Dundankamon que bufa que grande como podríamos hacer esto a ver que quede bien vamos haciendo daño un poquito igual jugamos todos los dos vamos a jugar otra mazel que es más grande pero esto me cura pero esto esto me cura hasta lo cuanto es que lo va buffando cada turno que grande la verdad es que está guapo es la idea muy guapa la idea hace uno bueno, puedo jugar el murciélos gigantes lo que pasa es que esto me lo mataría vamos a jugar a ver, le tengo que limpiar puedo jugar simplemente esto es una gran putada es una gran, gran putada a ver, si juego esto le pego a uno si le mato del tiro que grande el mazel con el tutankamon me parece genial bueno, vamos a jugar lo más gordo que tengo no se lo vamos a jugar a jugar bueno, es una tontería realmente porque si voy a morar cualquier cosa bueno, por lo menos no me ha costado carta bueno, vamos a dejar que nos pegue nos deja la vida muy baja esto va a salir muy barato y no se si con esto me lo puedo curar si, me puedo curar con la evolución y no se que más como veis, me ha faltado carga del murciélos gigantes normal en este mazo ya las algunas pero es bastante complicado que te salga me he dejado uno, eh ah no, no, no me he dejado tres vale, podemos matar de cuatro podemos matarle esto puedo matárselo de alguna forma dos evoluciono, pego de cuatro y lo mato, ¿no? juego esto, lo evoluciono le mato a este este pego de cuatro y lo andamos estas cosas son las que molan, eh los mirrors ahí de Maffel, guapos un murciélago ha visto que sobra un poquito de mazo pero bueno, es lo que hay bueno pues espero que haya gustado el mazo de Maffel, de vampírico una cosa diferente la verdad que está chulo está bastante chulo no es muy bueno pero está chulo y nada, si así podéis dar el like al vídeo podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós